Música Bueno, ¿qué tal estáis? Yo estoy aquí ya con todo el grupo, somos 12 personas que nos hemos venido a explorar las Islas Lofoten durante la próxima semana así que nada, tenemos un montón de ganas acabamos de coger dos furgonetas y nos dirigimos ahora a visitar un pequeñito pueblo pesquero, queda aquí en uno de los fiordos y además nos vamos a quedar a dormir en una antigua cabaña de pescador cerquita del mar, cerquita de la costa y por supuesto os la voy a ir enseñando como siempre así que nada luego os presento el grupo, os enseño donde estamos durmiendo y los paisajes tan chulos de este lugar ¡Hasta ahora! Música 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 Empezamos a explorar las Islas Lofoten por el pueblo de Sund una pequeña localidad pesquera cerca de nuestro apartamento Sund está repleta de pequeñas casetas de pescadores de color rojo algo que poco después descubriríamos que es muy común en Lofoten también fue nuestro primer contacto con los paisajes impresionantes de las islas donde enormes montañas nevadas se sumergen en el helado mar de Noruega sin duda, este pequeño pueblo es un buen retrato de la historia de Lofoten con un antepasado muy ligado al mar y a la pesca Música 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 Después de contemplar los impresionantes paisajes de Sund nos dirigimos a su puerto pesquero donde pudimos ver de cerca tanto las embarcaciones que utilizan como además algunas de las casas más tradicionales Música Sin embargo ya se nos empezaba a hacer tarde y nos dirigimos de vuelta a nuestro apartamento Conducir por Lofoten es una experiencia en sí misma carreteras enrevesadas separan las montañas del mar y los puentes y túneles subterráneos conectan las diferentes islas del archipiélago Atravesamos lagos helados bordeamos montañas escarpadas y acantilados para finalmente llegar a lo que sería nuestra base durante los próximos seis días Música Bueno pues ya hemos pasado nuestra primera noche en las cabañas y aunque hemos intentado ver las auroras ayer por la noche está un poquito tapado el cielo y había bastante actividad pero no las pude ver pero no obstante hoy nos hemos levantado con el cielo azul está completamente despejado no ahí se puede ver pero hay un paisaje impresionante detrás mío así que vamos a intentar aprovechar al máximo este día nos vamos a dirigir hacia alguna de las playas más bonitas aquí de Lofoten del archipiélago y luego con un poco de suerte vamos a poder subir a alguna pequeña montaña para tener unas vistas espectaculares así que nada, me voy a preparar que queremos aprovechar al máximo las horas de luz y vamos allá Creo que no podíamos haber elegido mejor lugar para pasar la noche Las cabañas se encontraban literalmente sobre el agua de uno de los fiordos más bonitos de Lofoten Cada mañana nos despertábamos viendo como las enormes montañas se reflejaban en el agua mientras que pequeños barcos pesqueros pasaban por delante de nuestras ventanas Nuestra primera parada fue la playa de Skag Sanden un paraíso del surf de aguas heladas y paisajes impresionantes Lo que menos me esperaba encontrar en el norte de Noruega eran playas de arena blanca y aguas turquesas pero estaba claro que era una semana que no iba a dejar de sorprenderme Las enormes montañas de fondo solo hacían más épico el lugar donde los restos de la nieve invernal todavía llegaban hasta el mar Madre mía, la verdad que aquí es fácil hacer fotos y vídeos y es que da igual hacia dónde apuntes la cámara que siempre hay un paisaje impresionante Es una pasada Estamos rodeados de montañas gigantes que acaban directamente en el mar y acabamos de salir ahora de la playa y nos hemos encontrado con esta iglesia súper bonita que vamos a visitar ahora mismo y ahora os la enseño Venga, hasta ahora La iglesia de Flagstad fue fundada en el siglo XIII y aunque el edificio actual fue construido alrededor del año 1800 aún conserva alguno de sus elementos medievales Además, tengo que admitir que nunca había visto una iglesia tan acogedora como esta No obstante, no nos podíamos entretener mucho así que nos dirigimos a las furgonetas para adentrarnos de nuevo en los impresionantes paisajes de Lofoten Tras conducir pegados a los fiordos y recorrer las carreteras del norte de las islas Llegamos a Utila Cave una de las playas más famosas del archipiélago ¡Uf! Vaya susto que me he llevado antes cuando habíamos parado en la playa estaba volando el drone y tenía más del 75% de batería y de repente me empieza a evitar el mando y veo que el drone empieza a bajar, empieza a bajar y empieza a bajar por suerte no lo tenía por encima del mar estaba cerca de un pequeño monte que teníamos justo detrás y lo intenté traer de vuelta lo más rápido que pude pero estoy a esto de perderlo, la verdad al final conseguí aterrizarlo bien pero no había manera solo bajaba, solo bajaba, solo bajaba y por lo visto tuve un problema con la batería por culpa del frío y es que aquí el contraste desde que sales de las furgonetas del coche al exterior pues claro hay una diferencia muy muy grande y eso debió afectar a la batería pero bueno lo he conseguido salvar todavía me queda una batería así que con un poco de suerte conseguiré grabar algo más hoy con el drone y nosotros ya hemos comido y estamos ahora en otra de las playas también más bonitas aquí de Lofoten vamos a hacer una pequeña ruta caminando para llegar de una a otra y nada a ver si con un poco de suerte puedo volver a bajar otra vez Apenas tres kilómetros se paran las playas de Utakleif y Hautland conectadas por un sendero que bordea el imponente monte que se levanta entre ellas aunque el recorrido es fácil y se puede hacer caminando un poco tiempo las vistas son impresionantes el agua transparente contrasta con las enormes montañas que nos rodeaban algunas de más de 500 metros de altura además el sol pegaba con fuerza deshaciendo los últimos bloques de nieve que quedaban del invierno el lugar era perfecto para sacar fotos y también para grabar algún vídeo esperad tú que os ha dado un anuncio de crecimiento de pene esta es la realidad detrás de las miniaturas de los vídeos bueno y es que estoy que no me lo creo mirad que tiempo por favor en marzo en el norte de Noruega y un sol casi que quema estoy por echar la crema del sol en serio parece mentira como puede cambiar de un día a otro ayer no se veía nada estaba lloviendo con una niebla terrible y hoy cielo azul sin una sola nube y con un sol que quema me parece a mí que lo vamos a disfrutar un montón tengo que admitir que cuando me preparaba para este viaje tenía en mente temperaturas de hasta 20 grados bajo cero pero tuve la suerte de equivocarme por completo el sol brillaba con fuerza y a pesar de encontrarnos todavía en invierno disfrutamos de un calor que nos hizo quitar las chaquetas era el momento de dirigirnos de vuelta a nuestro apartamento porque nos esperaba una noche muy larga la previsión de auroras boreales era buena y el cielo despejado era el mejor indicio de lo que estaría por llegar bueno y cuando piensas que ya no puede mejorar la cosa se empieza a poner el sol y quedan estos colores y esta luz tan impresionantes por favor mirad que sitio entre lagos helados y casetas tradicionales es espectacular la verdad que merece muchísimo la pena venir a sitios como este buenos días madre mía lo que pasó ayer por la noche hemos salido aquí a un par de pueblitos de al lado a buscar auroras y vaya que si las hemos encontrado cuando estábamos cenando aquí en el apartamento vimos que empezaban ya a dibujarse en el cielo salimos aquí fuera y ya se estaban viendo y así que cogimos la furgoneta nos dirigimos a un par de sitios con unos fondos super chulos y ahí estuvimos haciendo fotos y vídeos mucho mucho tiempo casi toda la noche y la verdad que vamos que sí mereció la pena fue un espectáculo continuo estuvieron ahí las luces todo el rato pasando primero aparecían luego se iban luego pasaban otras diferentes y la verdad que no podíamos parar a hacer fotos y hacer vídeos tiramos ahí hasta creo que las dos o dos y media de la mañana aunque ya era tarde decidimos cargar la cámara y los trípodes en las furgonetas y nos dirigimos a un pueblo cercano esperando poder ver las auroras boreales en uno de los lugares más bonitos de Lofoten y al final este fue el resultado no me puedo acostumbrar a despertarme con estas vistas el sitio es impresionante es increíble el salir por la puerta de la casa o mirar por la ventana de la habitación y encontrarse con este paisaje la verdad que es difícil de describir la verdad pero bueno no nos vamos a quedar aquí sino que vamos a coger las furgonetas y nos vamos a dirigir a explorar Lofoten otra vez así que nada os voy a ir enseñando todo como siempre y os voy a ir contando nunca pensé que pudiera estar en el círculo polar álártico en zapatillas despertar cada día rodeado de estos paisajes transmite una paz difícil de describir las olas del mar y las gaviotas eran los únicos sonidos que rompían el silencio absoluto mientras que de vez en cuando se escuchaba pasar un pequeño barco pesquero creo que podría acostumbrarme a vivir aquí bueno pues acabamos de llegar al pueblito de Hanoi un pueblo típico de pescadores repleto de casas de color rojo y es aquí donde estábamos haciendo las fotos ayer de las olas boreales y hoy nos hemos venido a visitarlo de día que verdaderamente merece mucho la pena Hanoi tiene un encanto difícil de describir flotando sobre el agua y a la vez a los pies de una montaña cuenta con apenas una veintena de casetas de pescadores que hoy en día se han convertido en apartamentos vacacionales el color rojo intenso de las casas contrasta con el blanco de las montañas y la nieve creando una combinación de colores de lo más especial cerca se encuentra el pueblo de Sacrissoya donde han reemplazado el color de las casas por un amarillo intenso sin duda todos los pueblos de Lofoten tienen un encanto especial pero no esperaba encontrarme con lugares tan similares y a la vez tan distintos bueno pues hemos llegado finalmente a A o O no sé cómo se pronuncia la verdad pero es el pueblo con el nombre más corto del mundo y esto se debe porque también es uno de los más alejados de Noruega ya no podemos avanzar más por carretera esto es lo más lejos que se puede llegar a la ciudad de Lofoten y es que literalmente la carretera ha acabado aquí es ya el final una de las cosas más famosas también aquí es el contraste tan grande que hay entre las enormes montañas que tengo aquí detrás y el mar y es que es flipante parece que estás en un puerto de montaña mirando a un sitio y en el otro directamente apareces en el mar una pasada la verdad los paisajes de por aquí Lofoten es un lugar repleto de contrastes y A es el mejor ejemplo montañas de cientos de metros de altura terminan directamente en el mar creando paisajes tan únicos como espectaculares bueno pues vaya pasada nos hemos encontrado una pedazo de cascada que da directamente al mar no sé si lo podéis oír ya vamos a intentar llegar a la parte de arriba a ver si podemos desde ahí borrar el drone y hacerle alguna foto chula y ahora lo enseñamos porque la verdad que es un sitio impresionante a ver si lo cambio y lo podéis ver ahí se ve la cascada que va todo bajando entre la nieve hasta llegar directamente a un lago helado y de ahí dar al mar venga va no me digáis que no es espectacular vamos a ver si conseguimos llegar hasta la parte de arriba para mí aventuras así de espontáneas son las que más intensidad dan a los viajes aunque la ruta parecía sencilla al principio pronto empezamos a escalar sobre la nieve para intentar llegar al lago helado desde donde comenzaba la cascada al llegar a la cima todo nuestro esfuerzo fue recompensado con unas vistas impresionantes de la cascada estos primeros días en Lofoten han sido una experiencia única y el viaje no había hecho más que comenzar dentro de muy poco subiré el próximo vídeo así que suscríbete al canal si no quieres perdértelo pues amanece un nuevo día aquí en el paraíso de la fotografía aquí estamos de caminata por el ártico un nuevo día en el paraíso de la fotografía